Hola Hola señor locutor ¿Cómo estamos? Buen Ahorita Voy a probar este sonido Funciona, se escucha bien amigos Yo le tengo el elote amigos Ya le sembré Ya está bueno poder tomarle maíz Mira que andan con los muchachos Miren, esto es vitamina Esto es vitamina No estamos promocionando aquí nada amigos No hay buena crema Vaya, hay queso Eso le llamo si se escucha bien No se para queso Vaya pues Este, bueno este día vamos Aquí andamos vendiendo Andamos vendiendo, andamos repartiendo Andamos de todo ¿Qué deseas? Yo deseo el huevo Ahí hay No, en serio Es que en la casa no tenga No tiene huevos Bueno amigo, y usted que desea? Y el aceite para freírlo Bueno y usted amigo? Usted es bien el chelito que desea ¿Qué le damos? Ah, ese es más feliz del país Yo vi que trae una cacerolita Y usted amigo que va a querer? Agua Agua no tenga en la casa Ahí la cacerolita que es chiquitita Ahí viene, ahí se la vamos a ver a los abuelos Bueno amigos, gracias a las personas que han donado Este, se escucha bien? Solo confirmen si se escucha bien Que aborroso El micrófono nuevo tío Valle ¿Qué has visto? Chelas, está bien? Si Bueno pues amigos, nos encontramos acá donde los abuelos Vamos a entregar los víveres Se viene una buena bendición acá para los abuelitos Ya van a ver todo lo que traemos Traemos varias cosas Quiero agradecer a unos amigos de Monterrey Quiero agradecer a Vilma Cárcamo Y a Connie Ellos han mandado para traerles esta bendición acá A los abuelos Traemos bastante Y aquí les voy a mostrar Bueno, no les voy a mostrar Solo les voy a enseñar que dice AUS Y dice batería de cocina Pero no les voy a enseñar como son ¿Tiene ganante ya? No No chéle Sacale Traemos también unos estantes para los trastes Ahí van a ver ustedes en el video Y también Esecito Y también ¿Qué más traemos? Ah, le traemos dosis ahí a las abuelas también Y coca-cola dice el tío Estaban en oferta Y el bambán Y el bambán Ah, y traemos un pastel también El bambán Levanten los huevos Dijo que por un mes no daban las coca-cola Levanten los huevos para que miren la bambán No hombre, el bambán Aquí le traemos el bambán Levanten los huevos para que miren Ah Levanten los huevos para que miren No, no, no compren los bambán Ay, no, no No me regalan pasteles Sí No Esto es gracias a Samuel Con el huevo Gracias a Samuel Ajá Esto es gracias a Abel Gracias tío Abel Los huevos son gracias a mí Bueno pues Las demás cosas son patrocinadas por Nilo Y el transporte gracias a tío Miguel Sí, él lo puso Bueno, les quería comentar acerca del nuevo caso Pues ya llevamos la mitad Así que todavía están invitados amigos A quien quieren apoyar a Doña Juanita Y a su esposo Ellos sí tienen mucha necesidad también Ustedes han visto como les toca aquí a los abuelos para ir a Taragua Todo el esfuerzo que hacen Y a ellos ya por su edad y por sus enfermedades les cuesta mucho Así que ahí voy a dejar otra vez en el chat En los comentarios fijos En los comentarios fijos Me voy a dejar Me vendo Me vendo Ya me compras En los comentarios fijos Voy a llamar este Se escucha por el micrófono Ah Sí Quiero que me laven la ropa Quiero que me laven la ropa Sí, miren Le traemos jaboncito Le traemos jaboncito La lejilla ¿Qué estaba diciendo? Sí, todavía están reviniendo para los abuelos Ellos tienen bastante necesidad Pulsas enfermedades Y por todo A ellos les cuesta bastante Les cuesta bastante porque Solo son ellos dos No tienen quien más les apoye Y ya están bien retirados de donde van a traer el agua Y todo lo demás De antemano pues estoy bastante agradecido Con las personas Por el cariño Por el apoyo Y por todo De que sin todos ustedes no pudiéramos hacer nada de esto posible Ahorita estamos esperando al abuelo Silverio Porque él no se encuentra Anda por la milpa Según nos comenta ahí Doña Doña Reinalda Estos bichos allá Haciendo una gran buena Solo es un relajo estos hipote Solo es un relajo estos bichos allá Ya miren Ya los vamos a regañar Porque porten bien No se escucha por los muchachos dice No por eso me alejé para dar la información amigos Por las personas que estén interesadas en apoyar a los abuelos A Doña Bonita Y a su esposo pues aún estamos recaudando Ya tenemos la mitad Gracias a Dios Ya reunimos la mitad Ya es poco lo que hace falta La casa quizás de ellos Va a ser como los abuelos O a lo mejor un poco más pequeña Pero trataremos la manera pues De hacerlo de la mejor manera como siempre Y que les quede súper bien Acá nos encontramos esperando al abuelito Silverio Porque anda trabajando Juanis Si Solo es que el abuelito ya puso dos hiladas de vlog Y ahí siempre vamos a ver si le conseguimos un tubo Ellos se escuchan fuertes Si no me dejaban hablar los hipotes Angélica Angélica Zamorita Muchas bendiciones Muchas gracias Felicidades Felicidades Angélica Zamorita Se escucha muy bien dice el Macarpo Muchos saludos Bendiciones Buenas 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 ¿Quién anda aquí atrás de mí? Don Roberto, este chico es Samuel. Hola amigos. Hola. Aquí nos encontramos en el país de Lugurde. ¿En el país de Lugurde? ¿Qué andamos haciendo? Pues aquí, viendo la calidad del clima que hay aquí. ¿Y qué calidad de clima hay aquí? Pues yo, calor siento aquí. ¿Calor? Sí, y este que no está el sol ahorita. ¿Ya está el sol? ¿Ya está el sol? Ahorita está durmiendo dicen. ¿Está durmiendo el sol? Sí. ¿Y por qué se ve claro todavía? Pues, porque dicen que se acerca una tormenta o algo así. Sí. El tío ve. ¿Borracho? 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 Aquí andamos paseando para que vean en el lugar que nos encontramos. Aquí andamos con Samuelito. Aquí tenemos la milpa de Don Silverio. ¿Le puedo enseñar la milpa? Uy, la milpa yo salgo ahí, eh. Bueno, vean, la milpa acá de la abuelita Silverio. Ya tiene elotes. Vamos a rascar uno. No hombre, déjale, déjale los elotes. Ya están los elotes. Samuel, ¿cuál es tu TikTok? Dice Patricia. Ah, ¿el nombre o...? Ahí está la abuelita. El video. ¿Tu nombre? Ah, Samuelcito Pérez. Ah, Samuelcito Pérez. Ahí me pueden seguir. ¿De verdad si te llamas? Sí. Aquí, ahorita lo hago. Ya verán. Eh, Selena Alas, muchas bendiciones. Johanna Gudiel, bendiciones. Un saludo para Ali Martínez. Eh, Ali Martínez, sí. Solo que como la lámina es calibre 24, este... Por eso no hemos ahorrado esa parte del medio. Pero sí. En la otra sí se la vamos a poner. Ah, miren, pues, así aparece, ¿eh? Arroba Samircito Pérez 123. 123. Yo creo que todos tenemos redes sociales, dice. Sí, yo aparezco en Instagram, TikTok y Facebook como Miguel Salguero. Yo también. ¿Y ustedes cómo aparecen? En YouTube tengo un canal también. Saludos. Pueden seguirme en Facebook como Miguel Salguero. Ahí pues quiero comenzar a subir videos también. Bueno, los videos que ven acá los voy a subir también a Facebook. Así que espero contar con su apoyo ahí también. El tío Arky es el de Perico. El verdecito. Bueno, aquí tenemos la casa, amigos. Bueno, la casa sí se las puedo mostrar, ¿verdad? Eh, acá, si se acuerdan, había un árbol de Conacaste. Pues, lo tuvieron que cortar. Rosa Mendoza. Bueno, el palo que está acá con Acaste lo tuvieron que cortar. No, hombre, aquí la tengo. No, hombre, aquí la tengo. La otra se llama Acaste. Hola, Angélica. Perdón, perdón, perdón. Me perdí, me perdí. Odir Velázquez, saludos. Bueno, este... No, la abuela aquí está, pero el abuelito anda trabajando, anda viendo la milpa. Entonces estamos esperando a que él venga para hacerle la entrega. Salguero. Es Salguero. ¡Ay, Jennifer! Así como mi canal, como Miguel Salguero. Ahí me pueden escribir. Este... Por la fanpage o también por mi... Bueno, tengo la página de Miguel Salguero y mi cuenta. Con G, Salguero. Como se escucha. Bueno, así como está el nombre de mi canal. Así, así. Eh, Julio Arguelo, muchas bendiciones. Bueno, les quería comentar de que acá había un árbol de Conacaste, si ustedes recuerdan. Pero lo tuvieron que cortar porque muchas personas le dijeron de que cuando creciera. Como ese árbol es bastante robusto, bastante grueso. Entonces las raíces también tienden a crecer bastante y podían afectar la casa. Entonces por ese motivo lo tuvieron que cortar. ¡Gracias Gladys! Eh, Ada Aguilar, muchas bendiciones. ¡Saluditos! María Urias, saludos, bendiciones. Eh... Hoy voy a subir el video de la entrega de víveres. Lo voy a subir noche. No sé si lo subo hasta mañana. O... Pero lo iría subiendo quizás tipo ocho. Ocho a nueve. No sé si es muy noche. Ocho del... Ocho de acá. Ahorita son las... Cuatro y cuarenta y siete. Entonces para que tengan una idea si es muy tarde o si... Samuel. Muchas gracias Carolina. Muy noche. Entonces... Por eso quise hacer este en vivo. Entonces mañana les voy a compartir ese video. Pero quiero que vean acá la casa de los abuelos. Cómo ha quedado. Eh... Pues el abuelito mandó hacer esas líneas del blog por lo mismo que... Como las tormentas acá azotan de la parte de atrás y de enfrente. Aunque haya canal. Siempre azote el agua. Entonces por eso ha puesto el murito de tres líneas. La verdad se ve bastante bien con tres líneas. Y creo que nos ahorraríamos una lámina también. Mmm... Interesante. Siete... Siete y media. Muchas gracias Angélica, Zamorita. Si me pueden escribir ahí pues también. Ahí voy a tratar la manera de responder. Keila Yanira. Saludos. Muchas bendiciones. Entonces... Si ven el árbol que está cortado. Yo sé que siempre hay personas que van a comentar esto. Entonces... Por esa razón ya no está. Porque le dijeron que lo cortara. Porque más a futuro les iba a causar problemas con su vivienda. O ya se les iba a hacer más difícil cortarlo. Eso fue lo que me comentaron. Porque era de Conacaste. Y acuérdense que ese palo tiende a hacerse bastante grande. Y las raíces también. Y pudieran haber afectado a la casita. La casa tiene seis metros... No. Cinco metros acá. Y tiene seis de largo. El corredor tiene dos metros y tres. Y acá tiene tres metros por tres. El cuarto. Y allá tiene... Creo que... Tres por cinco. No. Tres por seis. No. Tres por cinco. Tres por seis. No. Sí. Aquel pero no es su amigo. Je, je, je. Bueno, pues... Ahí está el señor, que él ve... Bueno, lo voy a comentar. Que hay un vecino que quiere ayuda, que no tiene su casa. Y hasta acá lo tiene. o sea eso relativamente me haría pena pedir así se adquieren ayuda quieren un terreno para hacer una casa y tienen carro porque no venden el carro y compran un terreno pero bueno este bueno pues hay que hablar de la escuela para disculpar el convencional eso sí me molesta que hay personas que no tienen necesidad y igual siempre quieren aprovechar ahí está la bolita y te vamos a esperar a que ven el abuelo a esa mora si ocurren se hacen que están carina gonzález muchas gracias aquí donde vivo ya menos son la una de la madrugada sandra galán y si entonces yo creo que lo más conveniente va a ser ya subirlo mañana y solo le voy a adelantar eso verdad que hoy vamos a entregar víveres lo voy a subir hasta mañana el vídeo pues le trajimos estos dos días el día de ahora vean cómo tienen aquí el corredor acá ya está la de tener las mesitas que le trajimos la vez pasada vean cómo ha quedado aquí el corredor quedan bastante limpio así aquí tiene tres metros y dos aquí están las sillas que les acaban de traer y después ellos cuando corten la milpa pues les va a quedar todo este espacio libre también y la entrada la van a hacer de este lado eso es lo que comenté en el vídeo anterior la entrada la van a hacer de este lado como en medio y toda esta parte de acá la van a cerrar para que la salida les queda acá y en esta parte de acá pues ellos van a pasar la cocina como para enfrente para que les quede un poco más de espacio no la van a hacer tan cerca de de la casa pues ya tengo un mensaje muchas gracias blanca mejilla saludos entonces para las personas que aún quieren apoyar para el nuevo caso aún estamos reuniendo para doña juanita y su pareja a su esposo ustedes ya verán el vídeo que a ellas les cuesta bastante creo que voy a volver a hacer un vídeo de ellos para que las personas nuevas son los que no los conozcan lo vean voy a hacer un vídeo nuevo solicitando pues ya la parte que hace falta gracias a ello tenemos la mitad la casa que está aquí enfrente es la de doña tránsito quedó bastante larga por que vean las ventanas no están altas ustedes las ven altas de afuera pero de adentro no están a la altura cabal de un metro marina flores muchas bendiciones reinaldo saludos hasta canadá qué bonitas las plantas de maíz dice si la verdad que está un poco del clima ha estado bastante raro todos esos días está como fresco por rato hace calor vamos a saludar pues que los muchachos están hablando con un señor que quiere ayuda y es el que les digo que tiene hasta carro se ve nublado si está bastante nublado ahorita ya son las casi las 5 casi las 5 entonces ya casi va a venir el abuelito ya casi va a venir el abuelo esperamos que que venga rápido para poder entregar antes de que se haga más oscuro buen trabajo dice blanca mejilla muchas bendiciones para todos ahí viene el amigo ahí va el amigo bendiciones quiero agradecer a todos por su cariño por su cariño se mueve mucho no pero no estoy moviendo la cámara quizás ha de ser el la imagen gran canaria salud es ángel 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 la vega miguel saludos desde los cabos méxico muchas bendiciones saluditos para todos carina que bonita tienen todos los abuelos y tiene bastante ordenado es que si se ve alta se ve alta se ve alta en las ventanas pero en realidad no están altas y de hecho pues tampoco pueden quedar tan bajas porque bueno acuérdense que acá si la lámina hubiera quedado más baja si la lámina hubiera quedado más baja entonces había tenido que cortarse toda esta lámina y hubiera quedado pero muy abajo el suelo y hay una persona que ha dicho que las ventanas estaban a desnivel sólo porque mando el nivel acá no se los ponga porque esto esto de acá está a nivel y todo el marco también bueno no sé no sé qué es lo que ven de nivel la verdad no entiendo pero bueno nunca nunca vamos a quedar bien amigos debe ser muy selectivo para los casos hasta ahorita todas las personas se observan realmente lo necesitan sí patricio la verdad pues sólo nos hemos llevado dos malas experiencias pero siempre ha sido con gente joven no sigo con abuelos están los muchachos uno de ustedes venga no sé que los vídeos le está haciendo muy cortos y las terminas muy feos enrique quinto es todos los vídeos han durado 20 minutos excepto los últimos dos no sé que los quieran de una hora que el taco critica si la venda están altas estas personas se dieron una casa es lo importante que tiene muchas gracias muchas gracias muchas gracias la verdad buenas noches bendiciones a la vega no sé por qué el mensaje de ella siempre aparece sí pero ya apareció qué tal tío todo bien esto está ya no hay que está lleno píter píter 2 Este, Miguel no conoce Se cayó el micrófono Ya hay pipián Nos pensamos en pipián, eh? Ah si pipián, yo pensé que eran Vaya amigos, como le llaman ustedes En su país Nosotros le llamamos pipián Esto es un pipián, no hombre, si pipián Este está bueno Ya hay corte Pues es tierno No, está tierno Yo pensé que eran Ayote, pero no Como le llaman ustedes amigos A esto, nosotros le llamamos Eh, pipián No sé como le llaman en su país a pipián Este es un pipián Para nosotros Es como una calabaza No sé Esa se come en crema En sopa Con la sopa de pollo Mira que chido hace ahí con el chuchito Miren que bonita esa foto El perrito Calabacita dice ¿Cómo le llaman ustedes en su país? Y nosotros le llamamos pipián Se comen, se hacen sudados, se hacen crema Eh, en la sopa de todo De pollo, de res En cualquier sopa lo pueden echar Carlabarca, saluditos, guapas Avenciones Vamos a ocupar este alambre que está aquí Vamos a hacer algo ahorita Se llama calabacín Calabaza dice Es que nosotros al ayote Que es como la calabaza un poco más grande Bueno, se llama ayote Tenemos el chilacayote también Que es un poco más grande Es como una calabaza grande, grande, gigante No Pero vean como se ve la casa amigos La verdad se ve bastante bonito Encontré la casa Encontré el acoso Vamos a ver si le hacemos un amarre aquí Voy a escuchar un poco de ruido ahorita Un poco de espiropo Vamos a ver, espera de aquí Será bueno cortar los hierros? Eh, si le dice Lo que pasa es que eso se lo hizo otra persona Y dijo que les iba a venir a cortar esas varillas que habían terminado, eh Hasta la bolita en el fondo Este, por eso está así Porque Si ustedes están en el fondo Fijan cuando entregamos la casa esas varillas ya no estaban Muchas gracias Gladys Golintano Este es de un vecino No sé de que casa es Pero siempre viven aquí uno de los abuelos a visitarlos A veces ahí se está Si se fijan el tiempo de que estaba lloviendo Ahí estuvo con nosotros Bueno, por aquí aparece la abuelita Vamos a ver si aparece Eh, Rolaldo Ese perro es de un vecino De hecho no No se ve que Que esté como en malas condiciones De comida Pero fue un poquito sucio nada más Peter, vení Amigo, vení No, de hecho se ve bien cuidado No, si está bien cuidado Ve Se ve bien cuidado Es de un vecino Ya se fue para donde la Javier Estoy Estoy desde El Salvador Acá en La Libertad Muchas gracias Juventino Rosa Muchas bendiciones Acá tenemos con el tío Abel Y los muchachos Eh, Ronaldo Ya le respondí No sé si acaba de ver el perro Es de un vecino No es un perro de la calle Si ya se fijaron Está bien cuidado Está bien gordito Tiene dos amigas acá Dice 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 de que parte es De que parte son De que parte nos ven Isabel Murillo Bendiciones Aquí estamos esperando Aquí estamos esperando la buena Jajaja Ahí viene el chelo eh Ya va a venir porque son las 5 Si nos está dando chance todavía Aquí el son para entregar Ahí nos vamos a sentarnos Jajaja ¿Qué está haciendo el chelo? Jajaja Se llaman Guokitos ¿Cómo? ¿Cómo? Se llama Gucoitos Gucoitos Carmen Arenas En Guatemala Gucoitos Puerto Rico Saludos Flora Díaz Bendiciones Flora Díaz Hay 205 likes Lo que pasa es que a veces Hay que actualizar de nuevo el video El mío Gladys Ruiz Saludos Vive en Indiana de Estados Unidos Muchas bendiciones Gracias Ángela Bea Desde Gran Canaria Muchas bendiciones Carmen Arenas Saludos hasta Guatemala Eh Reynaldo No se si vio el perrito El si Guzmán Saludos Humberto Amaro Eh ¿Por qué los pisos no los hacemos pulidos? Humberto Amaro La verdad Si nos gustaría Hacerlos así Pero Lamentablemente Pues Salimos A ras Con todo Por eso es que No hacemos los pisos así Pero Primeramente Entre más Se vaya ayudando Más vaya creciendo el canal Ya vamos Vamos a poder mejorar los pisos Porque si Nos gustaría Pues Dejarlos Más lisos Pero Lamentablemente Eso conlleva Bastante cemento Ya para hacer un afinado De suelo Se lleva bastante cemento Porque creo que solo es cemento Con una pasta de cemento Es la que le ponen Con agua y Y Y que le pasa una esponja Me dijo Cristian Eh Las ventanas abrir hacia afuera Agarrarían espacio No Pero es que Para afuera No podrían abrir las ventanas Porque Para cerrarlas Tendrían que salir Desde la Y Entrar Ajá No, no Ninguna ventana puede ir para afuera Este O tendrían que salirse a la ventana Para poder salarla Y además sería raro Porque las pizarras Quedarían en la parte Como de afuera En medio de afuera Eh Por esa razón El abuelito nos hizo que hiciéramos puerta Atrás Muchos pensaron que por qué no le hicimos puerta A la puerta de atrás Hubiera quedado donde está la ventana Y hubiera quedado más espacio Porque Si se fijan en la ventana Pues da espacio Para poner cositas abajo E.V.A.D.Soleto Si no me saludan No me importa Mario Si me saludan Que bueno que la salude él Bendiciones Te siguieron Me está siguiendo Que bien con el video A ver Norma Hernández Ah Norma Hernández Ya está siguiendo Aquí a esa abuelito Compartiste Ahí en YouTube Ajá Bendiciones Y el abuelito tiene baño Sí Él tiene baño De hecho él se le prestaba Ahora le sigo a la tránsula Ajá Este He fijado Los que ven los videos de ella Creo que Papá Bendiciones Saludos Entonces Ha estado un poco Un poco mal Y creo que He tenido problemas con el vehículo Si no me equivoco Creo que he tenido problemas con el carro Así que Pues Siempre hay Siempre el sentimiento de ella Amigo Si quiere hacernos Algunas veces le suceden cosas Inesperadas Mario Alexandra Buenas tardes suegro Donde Donde Canaria Ángela dice Fidel García Saluditos Muchas bendiciones Rosa Mendoza Saludos Quiero mandar un saludo especial Arroz de León Que nos invitó a comer Aquí a los muchachos Y también A François La vez pasada que hicimos el envío Pues le cantamos ahí Feliz cumpleaños Y también Pues Le mandó una vez A los muchachos En Cuba se usa cuando no estorben Igualmente un canal Para usar esa agua Ya que están en campo Dice Si, si, si De hecho sirve para Recoger agua Eh Aquí vamos a ver Si les conseguimos Un tubo Bueno gente Los psicólogos Aquí en la reunión Esa ni la hemos dejado cuidando Jejeje Ya nos vamos a atornar Por eso es nada más que afuera Para estar pendiente Aquí ha hecho hasta lo bueno Para que Ay como es el El cascajo de la arena Aquí observe el agua Si Sopa de pollo Muchas gracias Eh Si se fijan Siempre hacemos algo nuevo Y diferente En cada casa que hacemos Siempre vamos tratando La manera de hacer algo nuevo Y algo diferente Y tratarlo de hacer De la mejor manera Eh Dale mi agua bicho Aquí en el Ah Dejarles el fardo Que ya nos dejamos detrás Hay que dejárselo ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Ahí le vamos a quitar el agua Pero ahí le vamos a quitar el agua También se lo vamos a dejar Saludos de Chile Bendiciones Mamá Saludos Hola buenas Aquí estoy Pero vamos a regalar Aquí a mi mamá Como hermoso Mamá Bendiciones Bendiciones Mamá Tengo mucho Gracias Ahí me volaba el palito Con acá Hasta ahorita Te vas dando cuenta Tío Juan Luis Para excavar un pozo de agua aquí Está difícil Porque mínimo son unos 50 metros por ahí O más va tío A saber cuánto termina el pozo de aquí va Pues aquí no pasan ríos cerca ni nada Bueno si pasan unos ríos cerca Es que no pasan hasta allá Un hueco Leemos al guardia Jejeje El vigilante Bueno amigos este Quiero agradecer a todas las personas Que están viendo el envío Quería comentarles de que Todavía estamos reuniendo para el nuevo caso Eh Para la abuelita Juanita Y su esposa O sea Como les toca a ellos de difícil Aquí ya les mostré que hoy vamos a hacer la entrega Pero creo que voy a salir tarde Y creo que hasta mañana voy a subir el video De De la entrega de los vibres Creo que van a ser dos partes Porque traemos varias cosas Traemos varias cosas Eh Yo sé que Fue tu número Amigo quieres Ya voy a ver si Si lo puedo poner Es que aquí no se puede escribir Es que aquí no se puede escribir Alguien que me pueda hacer el favor De mandarle el número Ahí Migo Se me cayó Espérame tío Espérame tío Espérame 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 un segundo Ahorita vamos a ver si lo conseguimos Esperen un segundo Ahorita vamos a ver si lo conseguimos Y los muchachos jugando Están ahí No se aprovechan este siporte Vine y venite Desde aquí vivíamos Desde aquí vivíamos Desde aquí vivíamos Venite Eh Vamos A ver Quiero ver Quiero ver Donde están Estas bichos están con todos los poderes Bueno Bueno pues Permítame un segundo Amigo Ya le voy a poner el número Solo lo ando buscando Solo lo ando buscando Solo lo ando buscando Ando buscando Que estoy haciendo Seleccionar todo Es copiar Ahí está Espérame Él me escriben Él me escriben Este es mi Guasap Ahorita vamos a poner Guasap De Este es mi Guasap El mía Ahorita Envíame Zunit Ahí está Bueno ahí están Eh Le pueden dar en el link En el link De un solo lo lleva A A A mi Guasap O también pueden buscarme En la página De De Facebook Si en Facebook Ya no solo me Me tira A WhatsApp Aparece con Miguel Salguero José López Aparece aquí El tío López El tío López El tío López 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 Abel El guapo Abel El guapo Abel con Nilo Nilo ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien Nilo? Ah si ¿Cómo te he tratado la vida? Bien ¿Ya te recuperaste de la comida Que te diste? Falta otra Falta otra No Nos dejaron que no le iban a dar comida Y no nos dieron voy a llorar es que no nos dieron comida mentira quiero ver yo no veo los mensajes de la Fundación Europea nos quedan en espera porque se han entendido porque los mensajes de María Rivera siempre me los ponen así no sé, no sé, entiendo Odir Velázquez, muchas bendiciones a todos, Esdras del Sal saludos, bendiciones hasta México muchas bendiciones acá Edras pues apoyó para la casita también, bueno aquí hay varios de los que apoyan muchas gracias Miguel Dios le bendiga gracias Marlena Osorio, saluditos Uganda, muchas bendiciones para los nuevos que se han conectado para las personas que quieran apoyar al nuevo caso los abuelos yo los apoyo amigo usted los apoya, sí? sí, te un buen gusto de comer vamos a deshinacharnos los dientes estoy conectado desde Medellín, Colombia María Alexandra, saludos casi somos 800 personas mira tío ve 9 faltan para los 800 Ramuna, saludos Miguelito y equipo bendiciones le dice la somos bastante creo que nunca habíamos llegado hasta luego yo hago pastichos lo uso en sustitución de la pasta y hago pastichos de lasaña Karina González eh, patricia vengan con amigos o si, somos amigos de hecho me invitaron a grabar una en el taladá pero en ese tiempo nosotros estábamos trabajando acá de hecho estábamos en los últimos detalles de la casa pero vean como ha quedado la casa quedó bastante bonita quedó bastante espacio y vean el corredor el corredor se ve bastante bonito aquí la bolita nos nos llaman good es tú ¿cuándo visitan a William? este vamos a ver cuándo vamos a visitar a William también al abuelito Roberto aquí lo voy a visitar tenemos pendiente hay una comida con él Juan Carlos Velasquez saludos muchas bendiciones por el caso que afectó más mi corazón sí, claro que William ahí hicimos buena vista con él también 813 personas y vean aquí las hipotes bueno amigos cuando venga el abuelo porque casi no ando ah, tengo carga también yo no soy nueva siempre veo estos videos desde Venezuela solo tengo solo que tengo los correos igual la dice permanente X saludos el abuelo ya va a venir por ahí o ya viene no escuchen amigo ya van los pericos los pericos aquí están en este palo están bueno pues quieren pericos pericos los pericos los pericos sí, tenemos pericos toda clase ahí viene el abuelo no, no, no no, 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 no 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 no, no no, no gracias y bendiciones aquí anda la otra amiga esto es de la otra vecina ¿Quién me vende un perico? No, son prohibidos los pericos, dicen Muchas gracias Clara Aburto Patricia Orbe, saluditos, aquí tenemos pericos Sipián en Nicaragua, dicen Creo que en Centroamérica casi no me ven de parte de lugares, dicen así Me trae una flor de soto, no me da una flor de soto Un bolso ahí, una flor de soto Las películas que voy a hacer uno Allá saben, aquí pagan Ah, allá están Allá hay un montón Espérate que aquí están también Allá, aquí se ven, mire tío Ben, ahí están Un montón que hay Conocido al doctor, sí, primeramente Dios ¿Cuál? Ah, están en la pezita de acá de arriba ¿En este, de aquí enfrente? Sí Ah, donde se mira ahí, en este palo también Vean, vean Vean ahí los periquitos ¿Qué he venido yo? Ajá, mira, caballos se ven desde aquí, vean Miren amigos, aquí el montón de periquitos Si se mueve la cámara, hoy no soy yo, sino que es como por el zoom No es tan estable Bueno, pues ya vimos aquí los periquitos Sí, la abuela, dicen que como las cinco y media 847 personas Jajaja, Mario Martínez Solo Solo Al rancho de los cipotes Porque al rancho de los cipotes se refiere a la casa de ellos Hombre, si de antier estuve ahí, va ¿Cuándo fue? El día, creo El día que fuimos a comer Fue Fue Jueves, va El día siguiente, creo que vengo un día antes Viernes, abuelo Sí, pero hace un par de días estuve ahí Viernes, abuelo Sí, viene como a las cinco y media María Rodríguez, saludos hasta Panamá Voluciones Linda, saluditos hasta Australia Le están buscando la camita, los pericos dicen Jajaja, Irven Luna Y se comen la mil para los pericos, no sabía Y se anda a comer ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! Aquí está el perico, ¿ya? Vayan amigos, es cierto Bueno ¿Si saben qué es esto? No les voy a decir qué es ¿Saben qué es esto? ¿Se comen también? ¿Se comen también? ¿Se comen también? Los pericos te van a cobrar derechos de autor Jajaja Ya están buscando la camita ¿Se comen la hoja también? Este... ¿Si saben qué es esto? Se comen la hoja Se comen el fruto Se comen el tallo ¡Jocote! Dice Rosa Rosa Gloria Reyes Saludos Sí, bueno Yo no sabía Bueno, ya les voy a mostrar Voy a cortar un pedacito Que no sea tan grueso Este que ya está cortado Este que ya está cortado Vamos a cortar un pedazo Ya van a ver Lo que está aquí adentro También se come Agarren las hojas Porque las vamos a hacer con el hueste Quita esta de aquí también Esta ya no sirve Esta ya no sirve Vaya Estén aquí Vinicio Por ¿Esto agarró? Bueno ¿Cuánto no cuesta? ¿Por aquí abajo? Porque ahí sale la placa del carro Vaya, amigo Esto es como el tallo de los jocotes Cuando está como entre piernito y sazón Usted le quita esto de acá Y se come lo de dentro también Sí, se come así Así como está el tío verde Y se come así dice el tío verde Pero hay que quitarle todo lo de alrededor Y ahí se come Sabe como el mojocote No sabe por qué Como la caña de azúcar Sí Pero este sabe el mojocote No sabe el mojocote Esa es un buen enfición Ve el tío Ve el tío Como que no ha comido No me van a comer Para que vean aquí Estamos a dieta ahorita Hemos agarrado la dieta del perico La pancita como el mojó Ciruela Sí es cierto En unas partes le dicen ciruela Y en otras la ciruela Es bastante diferente Nunca lo he comido Dice Mario Alexander Es como ciruela dice No sé si la conocen como ciruela ¿Cuántas meses te embarazo tiene? Tres ¿Dónde va para cuatro? ¿Una cabeza niña va a ser? ¿Una cabeza niña va a ser? Tiene un montón de periquitos ¿Dónde vas a ver lo que vas a comer así? Acá se dice hobo, se come todo, sí, se come todo, la hoja, la parte del tallo Y eso te va ¿Se come así? ¿Se come así? No sabía No sabía Pero es cuando no tiene hambre ¿Ah? Porque no se lo aguanta que comer elote No, así son buenos Ah, pero es que eso se lo quiere Ah, sí, sí, sí Pero se come así, crudo Sí ¿No? ¿Sí? No sabía No Bueno eso Como este le voy a decir Está delicioso, ¿verdad? ¿De verdad se come? Sí Y nos morimos, si ya no hay video ya saben por qué No, 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 no No le voy a decir daño por su niña a ver No, no Es que ricos están ¡Helen! Ahí son bien dulces Como que si le han echado azúcar reciente No se come, bien buenos están en los Está rico, sabe a... Ya nos va a regañar el agujero Vamos a tener un poco más Fíjate, ¿vos sin sabías? Ah, este es loco ¡Claro! Bien dulcito está Sí Probadlo, es bien dulce Espérate lo que veo ya Probadlo, Nicho Probadlo, Nicho Esos son chillones, son bien ricos en la sopa ¿Los qué? Chillones, dicen que se llaman Sí, así dicen Y el abuelo, ¿qué pasó con la milpa? Los bichos Y aquí Bueno, les voy a mostrarles que están haciendo otros zapatos No sé, no te vio hasta allá La tierra está... La tierra está bonita Vean los cortes Ya deben crecer ¿Cómo está ahí? No Está el otro grupo Ahí va Está el otro grupo Allá andan dos ¿A dónde? Unos ¡Ay no! Me bajó por la señal ¡Esto es hombre! Bueno, pues vamos a dejar el olivo hasta acá Ya tenemos casi 50 minutos Y una mamá y hijo Los quiero mucho por todas las cosas que hacen Antonio García, muchas bendiciones Somos 900 personas Creo que es la primera vez que llegamos por ahí ¡Qué lindo! Gracias, gracias a todos Por el apoyo, por el cariño Eh... Ahorita estamos... Bueno, para las personas que se van conectando Eh... Este en vivo lo hice para... Mostrar la casa y algunas cosas Eh... También para decirle que todavía estamos reuniendo para el nuevo caso Eh... Si alguien quiere apoyar, ahorita llevamos la mitad ¿Verdad? Abel con sus cosas lo cre... No, de verdad Sandra la Galanti Estaba bastante rico Estaba bastante dulcito Entonces, gracias por el video Para las personas que quieran apoyar A la... A la doña Juanita y a su esposo Pues lo pueden hacer ¿Por qué Miguel no lee mis mensajes? Ana Daisy y Giron William Ana Daisy... Eh... ¿A dónde me ha escrito Ana Daisy? Yo le he estado a describir Pero ya le voy a mostrar Vean Ana Daisy... Mira... Le he estado... Le he escrito acá No sé... Porque dice que no leo sus mensajes Y no me he escrito Eh... Marielin Alvarado... Saludos... Saludos para todos... María... Bendiciones... Marielin Alvarado... Si ya la saludé... Julia Arguello... Saludos... María Manuel Romero... Bendiciones... Eh... Ana Daisy... Este... No sé dónde me está escribiendo O qué ha pasado Pero él está escribiendo su número Soleto... Perdón... Eva Ide... Perdón... Eh... Ana Lucía... Pues... No soy quien para hablar con ella... Perdón... No soy quien para hablar con ella... No soy quien para hablar con ella... Y sus cosas... Pero... Eh... Creo que ha tenido problemas con su vehículo... Por eso... Por eso no ha... No ha podido ir a grabar... Eh... Rosé León... Y viendo la ocurrencia de mi nieto... San Malito... Ahorita está bien entretenido... San Malito... Eh... Pero sí... Este... Ahí voy a... Dejar mi número de bazar... Acá en el comentario fijo... Y también... El chat... Para que ustedes... Quien quiera puedan... Los abuelos... Ya llevamos la mitad... Ya falta poco... Para llegar a la meta... Y comenzar a trabajar... En el nuevo proyecto... Este día... Vamos a hacer la entrega de víveres... Ahí traemos una cosita... Para el auxiliario... Y doña Reinalda... No hemos hecho la entrega todavía... Y no sé si voy a subir vídeo ahora... O hasta mañana... Pero... Eh... Todavía no ha venido él de trabajar... Así que lo estamos esperando... Por eso sí hemos extendido... Y ya... Ah... Estoy de atrás... Ahí viene el diapensito de trabajar también... Ahí viene el continuo... Melody... Saludos... Bueno... Creo que voy a dejar hasta acá... En el vivo... Pero... Si Ana Daisy... Me está escuchando... Eh... Yo les... Ana Daisy... Si me está escuchando... Eh... De hecho... Le mandé un mensaje... De que si estaba todo bien... Porque ya tenía... Hace mucho tiempo... De no saber de usted... Y le estaba escribiendo... No sé por qué dice que no le doy mis mensajes... ¿Dónde me ha escrito? ¿Dónde me ha escrito? ¿Dónde me ha escrito? Eh... Bueno... Voy a dejar hasta acá el video... Vamos a esperar un rato más al abuelo... No importa la hora que él venga... Pero sí... Tenemos que hacer la entrada ese día... Hola buenas... Hola... 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 En... Tipianas en... 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 Vienes... Yo quiero volviendo... El... Bambam... Se lo quiero decir... Que te algo... Jejeje... El tío... Bueno... Vamos a dejar hasta acá el en vivo... Así que... Nos vemos... Antes de todo... Qué periqueros... Escuchan bien bonitos... Muchas bendiciones para mi mamá Saludos dice María Cruz Bueno quiero agradecer a todos Decirles que Dios me los bendiga Me los guarde, que me los lleve con bien Gracias por su apoyo, por su cariño Y esperamos contar con el apoyo Para terminar de reunir Acá Para la casa de los abuelos Ahorita vamos a entregar Una bendición Que mandan unas personas Vean, les voy a dejar la última toma de los pericos Ya se fueron Allá están dos periquitos Ahí están los bullitos Bueno hoy si me decido Porque tengo que dejar carga Para los videos Así que nos vemos Saludos al tío Coqui Si el tío Coqui hoy pues anda trabajando Por eso no está por acá Agradecer a todos Que Dios me los bendiga Me los guarde Betis Solano Muchas bendiciones Nos vemos Hasta un próximo video amigos Muchas bendiciones Gracias, gracias a todos Gracias Lo grabaste todo Miguel Saludos y muchas bendiciones para todos Gracias, gracias Gracias a los Gracias a todos Gracias a todos Gracias